Hoy tenemos que tocar mucha información, entonces ustedes van a sentir como que van a recibir muchos detalles, pero son detalles de mucha importancia para el entrenamiento de ustedes en la vida cristiana, porque ustedes tienen que estar capacitados en las cosas del Señor. Todos ustedes necesitan aprender herramientas y tener herramientas para poder tener éxito en la vida cristiana, porque es igual tratar de construir una casa grande, complicada, sin las herramientas correctas. Es frustrante y básicamente no va a ser cumplida o va a tomar 15 años en lugar de tomar un solo año. Cuando los hijos de Dios están capacitados, ya se sienten fortalecidos y con el conocimiento saber cómo avanzar y cómo prosperar en el camino de Dios. Y por esas historias como José, es de mucho aprendizaje. Y la verdad es que casi todos nosotros podemos relacionarnos y tener empatía con esta foto y esta frase de José Olvidado. Y la gran pregunta, ¿dónde está Dios cuando te sientes totalmente olvidado? ¿Que no necesariamente ha sido por causa de que tus padres te abandonaron como un niño pequeño? Puede ser que sí. Pero aún dentro de un matrimonio, un esposo o una esposa puede sentir olvidado, sí o no. Un ejemplo fácil. Que a veces los hombres ni van a confesarlo por el orgullo del hombre. Pero muchas veces el hombre, incluso el esposo, se siente totalmente olvidado porque la esposa pone toda la énfasis en los niños y casi nunca en él. Que están tan preocupados por la ropa, por la comida, por la salud de los niños. Y el esposo puede tener las mismas necesidades, pero él nunca escucha eso de su esposa. Y el esposo pasa tiempo, mucho tiempo con este dolor en su corazón. Sale por muchos lados que él puede salir a sus amigos a tomar o aquí en los estados es muy común que los hombres se reúnen para jugar tarjetas y fumar cigarrillo como es parte de la cultura. Pero muchas veces simplemente es síntoma de que el hombre se siente olvidado o incluso la mujer se siente olvidada porque el hombre siempre está en el trabajo pero nunca pasa tiempo con ella. Por eso las citas románticas en el matrimonio son tan importantes, ¿no? ¿No? Que el hombre y la mujer están pasando tiempo junto en una cita romántica separada de los niños. Y la razón que hay tanta luterio o sexo fuera del matrimonio en Latinoamérica es porque eso nunca pasa. Siempre están con citas románticas por todo su noviazgo pero después de la boda, ¿qué? No hay nada. Todo se baja. Y el latino romántico ya no está. ¿Dónde se fue? Se fue a Francia, creo. Porque ahí supuestamente ellos lo tienen toda la vida. Pero tampoco ellos. Es el mismo pecado, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de que cuando uno piensa, bueno, mis padres nunca me abandonaron. Yo no pasé por lo que otros han pasado. Pero cuando alguien se siente olvidado, es porque se siente no amado. Ese es el punto. No se siente que alguien o Dios realmente me ama. Demasiados años han pasado que no ha cambiado mi esposo, no ha cambiado mis circunstancias. Entonces, es porque Dios no me ama como Él ama a los demás. Esta es la conclusión que casi todos llegan por la naturaleza pecaminosa a nosotros de caminar muchas veces en desánimo porque estamos creyendo muchas mentiras sobre Dios. Muchos errores están en nuestras vidas. ¿Por qué? No conocemos realmente quién es Dios. Y si ustedes se olvidan todo de este mensaje, recuerden algo. De que en Cristo nunca eres olvidado. Nunca sin amor. Y dos razones. Número uno, por el carácter de Dios. Dios es perfecto en todos sus atributos, en todo su amor. Y número dos, por causa de sus promesas. Dios jamás va a fallar en cumplir sus promesas. Esas son las dos razones para tener la certeza en mi corazón por toda mi vida que no soy olvidado y no estoy sin amor. Por eso, ¿por qué en el boletín, en todas las cartas pastorales, y arriba de la puerta, entre los dos edificios de la iglesia, siempre tenemos, eres amado? Porque todos los días, el gran ataque del enemigo por las circunstancias y pleitos y conflictos y errores, pecados de nosotros, es llegar a la conclusión tan rápido, demasiado rápido, que no soy amado. Y ustedes han visto, en la vida de José, que aun que era el favorito de su papá, Dios estaba llevándolo por mucha soledad por muchos años. Dios quebrantándolo a él para darlo a él, la libertad real, el favor real, la gracia de Dios, pero por una manera totalmente opuesta de lo que es el sentido común. Y lo que muchas iglesias, casi por toda Latinoamérica, predican doctrina falsa de la prosperidad. Porque en este capítulo, vamos a ver que las circunstancias están empeorando por José. De tanta injusticia, ya está acumulando y ya está llegando a tener más y más injusticia hasta el punto de ser totalmente olvidado. Vamos a leer en Génesis 40, capítulo 40, versículo 1, que ustedes ya saben que José está metido en la cárcel del rey donde están solamente los oficiales o personas políticas en esta prisión especial. Dice la palabra de Dios. Pasaba un tiempo, el jefe de los coperos, el jefe de los panaderos del farón, ofendieron a su señor, el rey. El farón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José quien se ocupaba de ellos. Interesante. José, mayordomo en la cárcel, ya está encima, superior a dos oficiales del rey. Impresionante, ¿no? Una noche mientras estaban en la cárcel, el copero y panadero del farón tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntame lo que sonaron. Entonces el jefe de los coperos fue al primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía tres ramas, las cuales comenzaron a brotar y florecer y un poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Ya tenía la copa del farón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del farón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las tres ramas representan tres días. Dentro de tres días el farón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al farón para que me saque de este lugar. Bueno, sabemos que eso no pasó. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra y la tierra de los hebreos y ahora estoy aquí en la cárcel aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño le dijo José, yo también tuve un sueño. En mi sueño había tres canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el farón pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente le dijo José. Las tres canastas también representan tres días. En tres días el farón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y piquetarán tu carne. Tres días después era el cumpleaños del farón quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de los coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieron a los demás funcionarios. Entonces restituyó el jefe de los coperos a su cargo anterior para que volviera a entregar al farón su copa. Pero el farón atravesó al jefe de los panaderos con un poste tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo el jefe de los coperos del farón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Él pidiendo por rescate por ayuda por este oficial y no pasó. Se le olvidó por completo. El autor Dios está bien detallado para enseñarnos la seriedad de este asunto de que aunque la interpretación de los sueños salió totalmente exactamente la verdad José humanamente fue totalmente olvidado. En este momento usted puede imaginar el desánimo y la depresión y la soledad en José. En total eran dos años que José estaba en la cárcel injustamente y ahora dos años más. Un total de doce años. La decisión para nosotros es vamos a interpretar nuestras circunstancias en base de lo que estamos pensando sobre Dios o vamos a verle a Dios en base de su palabra. Porque en base en nuestras circunstancias si solamente estamos enfocados en eso vamos a estar mal. Pensando en muchas mentiras sobre Dios y sobre nosotros mismos pensando que Dios ama y está en control de las vidas de los demás pero no a mí. Dios ama este matrimonio pero no mi matrimonio. Dios ama a los hijos de ella pero no mis hijos. yo puedo decir eso con certeza porque mis circunstancias año tras año son malas. Y por lógica todos van a estar de acuerdo y no van a decirlo pero es cierto mira ha pasado por doce años esta mujer su situación por veinte años todavía el hombre sigue con mujeres sigue igual como antes. Bueno yo sé que nuestros amigos de México Tania y su gemela les conocieron a ellas mejor que yo de carátero pero este anciano de la iglesia de México que reunimos nos conocimos perdón en Nicaragua en mil novecientos noventa y que era noventa y noventa y siete creo su testimonio era increíble era era un mujeriego y un borracho por veinte años y la esposa quedó fiel en la casa orando por él y él siempre con un montón de mujeres y un día Dios contestó las oraciones de su esposa y llegó a los pies de Cristo y a un hombre sin licor y un hombre súper fiel a su esposa y de mucho gozo yo recuerdo era muy chistoso ya un señor mayor pero muy chistoso de mucho gozo y mucha paz pero yo sentí que hubiera sido mejor conocer la esposa la esposa quedó en México pero tomó el viaje a Nicaragua para estar con nosotros por un tiempo y con nuestro profesor y ellos eran parte de la iglesia de mi profesor que él comenzó hace muchos años pero el punto es lo siguiente ustedes pueden imaginar cómo ella se sentía por veinte años mirando la maldad de su marido pero Dios es fiel Dios es bondadoso y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo recuerda lo que segundo Pedro 3.8 dice que un día es como mil años para el Señor y mil años como un día y no solamente eso es algo muy interesante otro texto en Génesis 29.20 recuerda que Jacob esperó por siete años por Raquel y algo interesante que él dice en este texto que parecía como son de algunos días por su amor hacia ella siete años como algunos días por su amor hacia ella no piensen ustedes que debe ser igual con Dios cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones dificultadas que en lugar de estar deprimido porque ha pasado tantos años que se siente como algunos días en comparación de la eternidad y en comparación a nuestro amor hacia Dios ya no es tan largo por fe en el amor de Dios y mi alabanza hacia Dios son pocos días en comparación de la verdad que son años pero José está sufriendo cuánto tiempo doce años en la cárcel hay desánimo mezclado con esperanza no piensen ustedes que fue de mucho ánimo que José miró que los sueños de estos dos oficiales salieron la verdad la interpretación de José hacia ellos todo con exactitud salió la verdad ustedes pueden imaginar él recordando de sus propios sueños cuando tenía 17 años ¿no? de que aunque ellos me olvidaron pero él probablemente estaba pensando en todos sus sueños con sus hermanos su papá y mamá que un día Dios va a cumplir estos sueños como él cumplió los sueños de los dos oficiales del rey entonces Dios no dejó José por dos años más sin esperanza y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque aunque tú pasas por la valle de los muertos aunque tú pases por dificultades y que las circunstancias alrededor de ti sí son feas o con poca esperanza en la persona o en la situación Dios nunca va a dejarte sin el ánimo de la esperanza con Cristo no va a pasar y aunque nosotros no hablamos tanto sobre sueños hoy como en los tiempos antiguos donde no tuvieron la Biblia nosotros sabemos que vivimos en base de la Biblia no los sueños pero hay algo muy importante que muchas veces no se toca mucho en las iglesias no sé por qué pero la palabra de Dios está clara que Dios va a darnos y cumplir los deseos secretos en nosotros amén es igual como los sueños cada uno de ustedes tienen deseos secretos que Dios ha puesto en tu vida que están allí para ser realizados en el tiempo perfecto de Dios pero siempre combinado y nunca separado del reino de Dios y estos sueños o estos deseos secretos significa cuando Dios va a cumplir estos deseos secretos es cuando tu gozo va a estar completo separado de estos deseos secretos jamás escucha muy bien todos por favor jamás ustedes van a estar satisfechos pastor Jared que está diciendo estoy diciendo aparte de construir el reino de Dios como José hizo todos los deseos secretos que tu tienes tu nunca vas a realizar separado de la iglesia de Cristo Jesús porque es una sola cosa entonces no es decir que o sea de algunos piensan que bueno mi sueño es tener una casa en la playa y eso puede ser un sueño que no sea un pecado especialmente si tienes esta casa y puedes invitar tu pastor a visitarte pero eso no es lo que se refiere a la palabra de Dios cuando dice que Dios ha puesto los deseos secretos en ti es porque por toda la vida lo que hemos visto y estamos mirando la vida de José Dios está preparándote en dos áreas y solamente las dos áreas número uno tu carácter tu vida moral para seguir a Cristo y llegar a ser como Cristo eso es carácter número dos competencia significa habilidades porque nosotros pensamos que la escuela el mundo académico es donde todo el mundo aprende tener habilidades necesarias para realizar una carrera un trabajo no todo el mundo piensa eso pero como hemos hablado como la semana pasada la escuela de Dios es muy diferente que una institución académico y que Dios está usando toda en tu vida del pasado hasta el presente todo para prepararte y llevarte primero a los pies de Cristo y luego para estar trabajando en tu carácter y en tu competencia en las dos áreas de la vida Dios está y siempre va a usar todo el entrenamiento todas las clases y todos los trabajos que tú has tenido que no son por accidente para construir su reino con el poder de él no divorciado de lo que es la iglesia y su reino porque ¿cuántas veces las personas ponen la atención en su educación en sus títulos para poder realizar su carrera y ganar mucho dinero que llegan a ser van a llegar a ser médicos pero ya en 5 o 8 años ya están divorciados y los niños le odian al papá el médico él puede impresionar todos sus amigos y familiares que él es médico pero su vida porque no tiene carácter es un desastre para latinoamérica por la cultura ah él es un éxito pero los niños y la esposa le odian a él él no es un éxito él es un fracaso 100% el título puede otra vez como habíamos hablado puede abrir la puerta pero únicamente carácter te guarda en ese lugar permanente o por mucho tiempo por esa razón por supuesto Dios está enseñando a José muchas habilidades mucha mayordomía pero como en medio de un quebrantamiento duro de mucha traición y mucha injusticia y mucho dolor y soledad así Dios nos prepara a nosotros igual cuántas veces tú has estado llorando solo en tu cuarto o en tu carro porque te sientes olvidado por completo levanta la mano casi todos en frente a los demás no quieres mostrar esta cara pero lo que Dios está tratando de enseñarte es que aunque las circunstancias cambian y un momento estamos felices en otro momento estamos muy enojados y tristes Dios no es como nosotros Hebreos 13 8 dice Jesucristo es igual es lo mismo ayer hoy y mañana Dios es inmutable significa Dios no cambia y el carácter de Dios no cambia en base de nuestras circunstancias eso es el peligro estoy pasando por XX cosa que algo que no tiene sentido para mí muestra que tal vez la mano de Dios está en contra de mí cuando es totalmente al revés Dios y su mano está a favor de ti y por eso Dios está quebrantándote y eso nunca es algo agradable Hebreos 12 nos enseña eso la disciplina de Dios es algo bonito no es algo feo la disciplina de Dios en el contexto de grego en el idioma original del Nuevo Testamento es la idea de entrenamiento o corrección no es como castigo entonces cuando Dios nos corrige Dios está entrenándonos para qué para tener la libertad que solamente Él puede darnos para que nuestra confianza está ¿dónde? en el carácter y las promesas de Dios escuchen quiero ver los ojos de todos que nuestra confianza nuestro gozo y esperanza no están en las circunstancias pero están en el carácter y las promesas de Dios pero si yo no leo la Biblia yo sé que algunos de ustedes no leen la Biblia mucho muy poco solamente escuchen la palabra cuando ustedes llegan de vez en cuando a la iglesia pero además de eso ustedes no tienen disciplina en leer la Biblia quiero mencionar algo y eso probablemente puede ofender a algunos de ustedes pero no me importa porque yo les amo los latinos son muy disciplinados en trabajo duro en construcción o cualquier labor ustedes a veces tienen más carácter en el trabajo que todos los cheles los de inglés y en cocina en cocinar y en cuidar niños y muchos niños hasta que la cantidad de niños que ponen las mujeres blancas locas y ustedes no se ponen locas y así yo veo yo he visto esta diferencia ¿no? las mujeres blancas no pueden manejar el caos tienen que cuidar sus uñas o no sé qué pero la cosa de que hay mucha pereza con los latinos es que ustedes no vienen de una cultura que tiene disciplina en la lectura en leer y escribir y cuando yo doy tareas o hay cosas simples que ustedes pueden hacer o lo dejé en mi otra biblia en inglés en el librito de ser intencional para 2022 ustedes no cumplen el librito y es un librito tan fácil no es complicado pero ustedes toman tantas semanas por algo que ustedes deben hacer en 15 minutos entonces ustedes si ustedes quieren éxito ¿sí o no? quieren ser exitosos no pueden tener carácter solamente en construcción o trabajo duro o en la cocina en la casa sin tener la tercera parte y es disciplina y carácter en sentarse en una silla en un escritorio y escribir y leer pastor ya está diciendo que voy a hacer un fracaso si no aprendo cómo tener esa disciplina si estoy diciendo eso no puedes pensar que llegar aquí domingo para escuchar un mensaje que tú vas a ser fiel a la iglesia o a Cristo porque jamás va a pasar porque yo les conozco ustedes no son fieles pero si ustedes aprenden tener la competencia y carácter las dos cosas para escribir y leer y apuntar y subrayar en sus biblias y tener una disciplina diario Dios si va a prosperar su vida hasta la salud está afectada por eso interesante cuando yo siento confundido o con mucho estrés y las cosas no están claras de lo que yo debo estar haciendo hasta mi cuerpo se siente el peso ¿no? pero cuando yo escribo yo tengo que escribir mi diario porque yo sé algo está mal en mí yo sé yo comienzo a escribir en mi diario que no es natural para mí yo he tenido que aprender la disciplina escribir en un diario yo pensé que son de los hombres babosos hicieron cosas así como femeninos yo no sabía que los padres de la iglesia escribieron con tanta disciplina diario para escribir todos sus pensamientos y camino con Cristo cuando yo aprendí eso yo sentí una gran vergüenza y yo comencé a aprender la disciplina y cuando yo lo hago escuchen por favor físicamente siento diferente físicamente mi mente yo no tengo ya dolor de cabeza ya siento tan liviano y si yo soy el pastor que he estudiado la Biblia por tantos años mucho más ustedes van a sentir el cambio entonces ustedes quieren ser hijos de Dios dentro la cultura latina ustedes quieren llegar a ser personas exitosas o no si no ustedes no van a escucharme pero yo sé que tengo la razón tiene que tener la tercera parte de disciplinarte en la lectura en escribir leer y si no tienes esta disciplina tú vas a tener grandes áreas vacías perdiendo mucha bendición que piensas que ah no es necesario para mí yo simplemente voy a mirar tele y voy a sentir mejor después después tres horas del tele cómo te sientes cinco horas mal tus hijos igual mal Dios usa las circunstancias difíciles para prepararnos no de una aula cómoda con el aire perfecta la temperatura perfecta la silla cómoda y que podemos escribir y escuchar con mucha atención porque hay paz y hay tranquilidad por todos lados Dios nos prepara y nos enseña nos capacita en medio de la guerra ¿sí o no? ¿ustedes recuerden de las mujeres de este libro matrimonio sagrado que Gary Thomas que era uno de mis profesores siempre enseñando el matrimonio es para santidad no para la felicidad en medio del matrimonio es tan duro porque esta persona conoce todo de ti y usa eso como balas en argumentos ¿no? como arma porque conoce cada detalle y que puede producir mucha vergüenza a ti entonces el cónyuge va a responder de dos maneras como Gary Thomas enseña en su libro va a ver el reflejo en el espejo y arrepentirse delante de Dios o va a ver su reflejo real en el espejo del cónyuge y quebrantarlo y eso se llama divorcio o abuso ¿no? pero una de las dos cosas va a pasar en medio de estos momentos podemos decir oscuro en el matrimonio es cuando más Dios está enseñando carácter el fruto del Espíritu Santo y no solamente eso también habilidades Tania ha aprendido habilidades de mí y yo he aprendido habilidades de Tania en algunas áreas de administración papeleo oficina yo puedo ser muy eficiente y Tania no pero en cosas de trabajo en la casa o orden o eventos ella tiene un orden muy impresionante una habilidad para llevar eventos grandes que sean 15 personas o 100 personas no le importa a Tania ella tiene la habilidad a manejar cualquier grupo de personas y algunos de ustedes tienen la misma habilidad ¿no? y los hombres si tienen que manejar 100 personas hola me quedo en el carro hasta que termine el evento así son los hombres y si son más que 20 niños el hombre ni está con uno se muere esas son habilidades que Dios enseña de cada cada persona y aún dentro de la iglesia cuando hay una familia real los miembros de la iglesia aprenden habilidades bonitas de uno al otro pero ustedes tienen que entender que esta historia y esta secuencia de tiempo está por una razón es para enseñarnos que estos contactos divinos estas circunstancias las promesas de Dios todos los eventos claves son para que nosotros podemos ver el patrón y copiar el patrón y usar el patrón para que para notar y observar la mano de Dios en nuestras propias vías y cuando yo hago eso es de mucha bendición y mucho ánimo por eso gracias a Dios Pastor Nick trabajó duro para formar esta línea de tiempo para mí para usar hoy y tenemos copias de eso para ustedes en español porque aunque ese simplemente es un ejemplo ustedes deben porque casi todos de ustedes son mayores y algunos son más jóvenes ustedes deben usar dos páginas así largo y juntar por cinta las dos hojas y escribir su línea de tiempo con que fechas claves contactos divinos eventos claves crisis o pérdidas significantes transiciones claves como graduarse o moverse a ciudad o país y por último relaciones claves o románticos como matrimonio y cuando uno escribe su línea de tiempo va a comenzar a notar fechas momentos y personas claves contactos divinos que Dios ha puesto en su vida para mostrar su presencia y su mano en tu vida que muchas veces la persona no reconoce porque no está poniendo atención pero cuando uno tiene la disciplina escribir su línea de tiempo uno va a pensar ah eso va a ser divertido eso va a ser interesante ver todos los eventos y fechas y edad claves en mi vida hasta que la persona comience a hacerlo y a veces tiene que estar preparados porque muchas veces muchas emociones comienzan a subir porque a hacer una línea de tiempo la persona comienza a recordar eventos y personas y relaciones que en general se han olvidado no es una tarea fácil pero es una tarea de mucha bendición y ese es Pastor Nick lo hizo por computadora para que sea más fácil para ustedes pero mi sugerencia es que ustedes lo hacen por mano que ustedes tienen una regla y ustedes dibujan la línea y ustedes ponen las líneas arriba y las líneas abajo líneas cortas líneas largas y poner ese hombre me llamó me invitó a la iglesia en esta iglesia recibí Cristo contacto divino si o no mi tío estaba orando por mí por 20 años para llegar a los pies de Cristo poner el nombre de tu tío allí y el momento que él falleció era un momento oscuro en mi vida porque era mi padre espiritual esta fecha es importante si o no el divorcio pasó X fecha pero Dios lo usó para quebrantar mi vida y quebrantar mi orgullo importante poner eso en la línea de tiempo si fue el momento de gran cambio en tu vida provocado por el Espíritu Santo debes ponerlo y después que ustedes hacen eso y ustedes tienen que hacerlo esta semana porque si no prefiero que ustedes no regresen el próximo domingo porque ustedes no van a entender el siguiente gráfico de alinear como Dios está alineando tu vida como un embudo para que tu vida sea un láser de eficiencia para la gloria de Él y para tu propia felicidad y gozo porque si no el estrés del basura el estrés que nosotros nos dejamos entrar en nuestras vidas que nos roba como un ladrón grande de mucha paz y felicidad vamos a tocar ese punto la próxima semana pero ustedes tienen que prepararse y escribir su línea de tiempo y honestamente cuánto tiempo ustedes piensen que va a tomar hacer algo así por mano 20 minutos mi suerencia es hacerlo orar 20 minutos hacer lo lo grande lo básico orar y regresar y comenzar o continuar trabajando en la línea de tiempo y cuidado porque 100% seguro que ustedes van a recordar cosas que no han recordado hasta el momento de dibujarlo y no va a ser algo bonito pero va a ser algo necesario el autor de Génesis Moisés está enseñándonos una línea de tiempo para enseñarnos la soberanía de Dios el carácter de Dios las promesas de Dios y la carne pequenosa de nosotros y nuestras tendencias igual como José pidiendo el copero por favor recuérdame el nivel humano horizontal pero los seres humanos fracasan demasiado son infieles y no es por casualidad que el autor dice se le olvidó dice no se lee se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él el autor puso eso por razón o por accidente cuántas veces nosotros hemos pensado esta fecha ya en un mes Dios va a soltarme de la cárcel x cárcel de finanzas de salud de un conflicto en la familia yo sé que ya en poco tiempo ya Dios va a resolver todo y pasa dos años más como se siente uno olvidado sin amor y en desesperación porque la persona estaba confiando en personas confiando en circunstancias en lugar de confiar únicamente en el Dios todopoderoso así es la lección 10 años José en la cárcel más dos años para enseñarnos en nuestra línea de tiempo cuando ponemos las fechas cuando ponemos las épocas y mirando todo el cuadro grande miramos la grandeza de Dios amén pero el momento de estar en la valle de los muertos cuando todo se ve negro oscuro es cuando más estamos propensos a dudar del carácter de Dios y ofenderle a Dios blasfemiando su nombre diciéndole a Dios tú no eres tan bueno como dice tu palabra porque mira mi vida tú no has cumplido tus promesas en mi vida bueno y Dios responde en tanta gracia perdón amor y misericordia diciéndote la vida no ha terminado mil años es como un día para mí un día es como mil años para mí yo no estoy bajo tus condiciones yo soy Dios y tú no eres debes tener cuidado como tú me hablas mira otra vez la soberanía de Dios poner dos oficiales dentro de la cárcel y por el tiempo perfecto de Dios en el momento que Dios puso estos sueños en el corazón de Faraón es el momento preciso que el corpero le recordaba sobre José si o no ningún segundo antes ni un segundo después el momento exacto perfecto el corpero cuando era el tiempo exacto de Dios recordó de José en la cárcel y le habló a Faraón sobre este hombre cuando uno no cree en la soberanía de Dios la persona va a tomar muchas decisiones feas porque Dios no está sujeto a las circunstancias en la vida y tampoco los hijos de Dios porque Dios está manejando todo en su soberanía en su perfección y yo no puedo tener éxito en ninguna circunstancia en la vida si yo no estoy confiando en el carácter y la bondad de Dios jamás va a pasar en mi vida cuántas promesas de Dios que Dios nos ha dicho que él jamás va a abandonarnos él no va a dejarnos ni desampararnos en Hebreos 13 5 recuerda Mateo 28 20 cuando Jesús está regresando al cielo él dijo yo voy a estar con ustedes hasta los confines del mundo también antes de regresar al cielo él dijo yo no les dejo solo yo voy a dejar mi ayudante el consolador el Espíritu Santo que siempre mora en el Hijo de Dios Jesús siempre está contigo si eres Hijo de Dios de verdad y cuando yo tenía probablemente 17 18 años yo recuerdo que era la primera vez para mí leer este versículo en Isaías que me impactó me impactó grandemente Isaías 49 15 que dice puede una mujer olvidar a su niño de pecho y no tener compasión del hijo de su vientre incluso esos pueden olvidar pero yo no te olvidaré la mamá más cariñosa más fiel que va a morir por su hijo aunque ella se olvida yo jamás te olvidaré entonces el cariño fiel y dar el amor de Dios es mil veces más grande que la mejor mamá en el mundo entonces yo recuerdo ese momento que es como el Espíritu Santo me golpeó con un abrazo que casi me aplastó cuando yo leí este texto y yo también recordando David en tantas dificultades del Rey David cuando estaba corriendo de Saúl y él proclamando el nombre de Dios Dios tú no vas a desampararme tú no vas a dejarme solo tú no vas a dejar mi alma en el cielo tú vas a rescatarme y interesante que David también era perseguido por sus hermanos mayores igual como José él sufriendo lo mismo conflicto en su familia y como estaban los padres de David de lo que yo creo todavía resentido que Samuel escogió a David en lugar de sus hijos mayores porque en Salmo 27 que dice David aunque mi padre y mi mamá me olvidan me abandonan Dios va a recibirme mostrando que el cariño de Dios como Dios Dios perfecto es mucho más grande que cualquier mamá y cualquier papá si yo no creo eso yo siempre voy a vivir con un vacío en mi corazón y cualquier cosa que va a pasar en mi vida yo voy a echar la culpa a Dios porque mi corazón no está sano entonces en todo el tiempo Dios ha trabajado y está trabajando en la vida de ustedes si eres hijo de Dios en las dos áreas en tu carácter y en tus habilidades o competencia porque las dos cosas porque tienes que Dios tiene que quebrantar tu corazón para ser siervo de Dios y Dios tiene que enseñarte habilidades para que tú puedes ser de uso para su reino por ejemplo en la construcción de esta iglesia el templo como es posible Dios quebrantándoles a ustedes sus corazones y su carácter para llegarles a los pies de Cristo pero sin enseñarles las habilidades de construcción no estaríamos en un edificio en este momento todo sería cayendo sobre nosotros pero gracias a Dios todo está yo puedo estar en mi oficina con la confianza que todo va para abajo es de confianza pero Dios hizo usando todo el trabajo entre comillas secular para preparar que su pueblo para tener las habilidades hacer el trabajo necesario para el reino de Dios por eso no me gusta nada cuando los pastores separan el mundo secular que el mundo espiritual no me gusta no estoy de acuerdo porque es un solo amén Dios usando todo lo que está afuera todo quebrantando al hombre en el trabajo en la casa la mujer también dentro y afuera de la iglesia enseñando habilidades dentro y afuera de la iglesia todo Dios usa en todos sus trabajos en todos los eventos y circunstancias que has vivido todo Dios va a usar Dios no va a tirar nada en vano Dios va a usar todo para su gloria y su honra y para que tu gozo sea completo si o no algo rápido que yo mencioné en el primer servicio el deseo Tania siempre tenía un deseo secreto ya saliendo para África que un día ella quería enseñar niños y padres en la cárcel en África Dios puso este deseo secreto en ella extraño no sin tener una razón porque pero ella tenía este anhelo y el último mes de que ella estaba en África en Uganda antes de regresar Dios abrió todas esas puertas y conexiones que ella no tenía nada que ver para que ella pudo pasar tiempo en una cárcel de familia donde los niños se quedan con los padres en otro área porque tienen que apoyar uno al otro porque no hay otro para cocinar y preparar la comida no hay nada y el sueño el deseo secreto de Tania fue realizado que ella pasó tiempo enseñando niños y los padres sobre el evangelio yo puedo tocar muchas historias Dios haciendo lo mismo en mi propio corazón es para mostrarnos que Dios en su escuela sabe en perfección cómo ganar y cómo liberarnos del Dios el enemigo número uno no es tu conjugue es tu persona es mi persona yo soy el peor enemigo Dios es excelente un maestro profesor perfecto saber cómo quebrantarnos crucificarnos para que Cristo sea exaltado y nosotros estamos menguando para qué para construir su reino vivir por su gloria y liberarme de mí del yo es el regalo más grande yo en este momento no sé si Moody Bible Institute el Instituto Bíblico de Moody es la mejor pero en nuestra época de la Universidad de Tania era la mejor universidad de la Biblia en el mundo y aunque yo aprendí muchas cosas de mis de mis clases había un un cuarto en el dormitorio en el pasillo en medio del dormitorio un cuarto tan pequeño que son de cupo un escritorio completo y una silla y fue tan pequeño el cuarto yo tuve que entrar por un lado y cerrar la puerta atrás de mí y sentarme no había más espacio pero por cuatro años Dios usó este cuarto para enseñarme en la escuela de oración porque yo todavía tuve muchos problemas de mi pasado de llorar de ataques de pánico de sudor frío de pesadillas problemas todavía en mi familia problemas todavía en mi corazón y en mi mente por las traumas que yo había sufrido como niño y cada semestre Satanás me atacó tanto que yo pensé que eso iba a ser el último semestre que voy a poder aguantar ese sufrimiento tengo que salir pero Dios me guardó cada semestre como por la escuela de él en este cuarto de oración y hermanos mostrando la grandeza y la bondad de Dios en todos los momentos que yo estaba tan mal que yo necesitaba para rescate ir a este cuarto para clamarle a Dios y llorar para que Dios pueda salvarme porque yo estaba bien mal fue difícil para mí aún a veces concentrarme en mis clases ningún momento había otra persona usando este cuarto en cuatro años yo nunca vi alguien usando este cuarto siempre cuando yo pasé para ir a la clase o ir a otro lado yo siempre pasando la puerta abierta y nadie usando este aula este cuarto por cuatro años yo era el único de lo que yo sé que usaba este cuarto para orar y aprender que Dios estaba tratando de quebrantar al Dios preparándome para la escuela misionera amen pero pensando en estos cuatro años y saber que nadie usaba este cuarto excepto yo Dios amándome tanto yo sintiendo el amor de Dios usando este cuarto por mí era un gran regalo de Dios o no iglesia iglesia no había nada en las paredes el escritorio súper viejo la hacía muy incómoda pero dentro de ahí yo entraba a la presencia de Dios Dios mostrando que las circunstancias de nuestras vidas no son lo que aparentemente son y que nosotros estamos en la escuela de Dios y lo más pronto que nos sometemos a la mano de Dios lo más rápido que vamos a experimentar el gozo de Cristo pero algunos de ustedes no tienen esta disciplina algunos de ustedes prefieren en lugar de entrar a este cuarto y quedar allí a veces yo estaba allí por una hora o más yo sentí tan deprimido y tan solo y olvidado algunos de ustedes pasan por el cuarto y no tienen la disciplina entrar al cuarto cerrar la puerta sentar tus nalgas en la silla para clamar y rogar el Dios Todopoderoso para responder a tus necesidades ustedes no tienen esta disciplina y después ustedes me llaman a mí en crisis confiando que yo o Pastor Nick van a rescatarte de tu crisis porque tú no has pasado los días o meses o años clamándole a Dios por ti mismo yo era tan mal como niño como joven yo no sabía si yo iba a entrar y quedar en un hospital mental por mucho tiempo yo pensé que sí que yo iba a entrar en un hospital por los que estaban enfermos de la mente o emociones eso es lo que yo pensé yo era un joven y el mismo Dios de la Biblia era mi mismo Dios el mismo Dios de la Biblia es el mismo Dios de ustedes si o no porque ustedes confían en mí o Pastor Nick y esperen por un rescate un domingo en lugar de ir durante la semana clamándole a Dios Todopoderoso en tu propio cama en tu propio closet de oración y esperar por el rescate de Dios si cuando Dios ve a alguien en su corazón que la persona está confiando en la iglesia o confiando en uno o confiando en los pastores en lugar de confiar únicamente en él Dios es celoso si o no Dios no va a bendecir tu tiempo en la iglesia hasta que tú aprendes cómo agarrarle a Dios con tus propios manos y amarlo a él por quien es en este momento Dios va a hacer milagros en tu vida y cuando tú vas a llegar a la iglesia los domingos no va a ser como sentir oh yo necesito rescate va a ser como crema encima del queque o el pan dulce lo que sea y ustedes van a disfrutar el gozo más gozo más gozo gracia sobre gracia dice Juan capítulo 1 Dios jamás va a abandonarte porque Cristo tomó el abandono en la cruz de la ira de Dios Cristo proclamó de la cruz porque Dios Dios mi Dios me has abandonado Cristo tomó el abandono que nosotros merecimos por la ira de Dios por nuestros pecados tomó todo sobre la cruz sobre el mismo su cuerpo para darnos la certeza la seguridad que Dios jamás va a dejarnos solo él jamás nos desamparar nunca porque él es fiel a su carácter fiel a sus promesas con tanto ánimo y gozo tenemos para servirle a Cristo y poner su reino primero en lugar de poner nuestro reino primero amén entonces yo quiero decirles no importa si ustedes no han tenido mucho tiempo en la escuela no importa por el Espíritu Santo Dios puede abrir sus corazones y sus mentes para leer mejor escribir mejor y no va a pasar si ustedes no están disciplinados para sentar sentarte en la la silla o en la mesa y comenzar a escribir y poner todo en papel y leer la palabra de Dios tiene que tomar una decisión iglesia de apagar el tele apagar la música y tener la disciplina como latinos sentarte en la silla hasta que Dios te da la victoria o de rodilla si no no puedes encender la tele no puedes comer tampoco hasta que tu corazón tiene paz de Dios y Dios ha respondido a tu oración si no iglesia este servicio jamás va a crecer hasta que ustedes aprendan los que no están disciplinados los domingos es porque no están disciplinados durante la semana uno afecta al otro entonces en este momento vamos a orar y que ustedes oren junto conmigo que Dios cambia su mente y su corazón para llevar esta disciplina y llenar el librito también si ustedes necesitan otra copia del librito de 2022 vamos a imprimir más y vamos a entregar todas las copias que sean necesarios amén oremos Padre Celestial gracias por tu palabra gracias por la vida de José tantas veces Señor que estamos en circunstancias muy pesadas muy feas no sabemos Señor que es lo que va a pasar pero Señor tú eres más grande que cualquier circunstancia esas cosas no te controlan no te afectan Señor tu carácter Señor es sublime tus propósitos perfectos tú siempre ganas Señor pero Señor necesitamos aprender cómo tener disciplina en la vida espiritual disciplinas espirituales de orar ayunar leer evangelizar escribir y de esta manera Señor tú vas a bendecir nuestras vidas porque estamos poniendo en práctica tu palabra yo oro ese por esta iglesia yo oro esa petición por cada persona que está escuchando mi voz Señor porque únicamente de esta manera Señor ellos van a experimentar el gozo la libertad que tú deseas por ellos Señor gracias Señor Jesús amén gracias por ver el sermón de hoy si quieren otros vayan a la página web de YouTube donde puede encontrar cada sermón cada semana gracias recuerde por favor pone like y subscribe bendiciones de la página web